La cultura maya Hola amigos de Proyecto Batún, estamos en la Plaza Grande de la Ciudad de Mérida y les vamos a presentar a ustedes esto que está aquí atrás como pueden ver los predicadores, los predicadores cristianos desde luego pues están hablando del calendario maya, el señor dice que el calendario maya es una mentira vamos a poner atención, vamos a ver que es lo que dice y después vamos a platicar con él ninguna cultura tiene la verdad es importante que en México empiece a leer la Biblia los mayas nunca saben la verdad en el nombre de Cristo todavía puedes salvar tu alma aprender la diferencia entre el cielo y el infierno pedirle perdón al señor yo te bautizaré y obtendrás la gloria y la paz eterna en el cielo de lo contrario sufrirás un tormento eterno en el infierno ¿me ha entendido bien? ¿Cristianos se los man? ¿Van los cristianos al cielo? ¿Los buenos cristianos? ¡Cachaguaychis infierno, man! ¡Mandos, mira, al infierno! ¡Silencio! Esto es lo que os ocurrirá si desafiáis a los cristianos ¡Es importante! ¡Que México empiece a leer la Biblia! Solicitamos que reconozcáis a la iglesia y al Papa como legisladores del universo Y a la vez que aceptéis al rey y a la reina de España como legisladores de estas tierras A cambio, recibiréis nuestro amor y nuestra caridad Y a la vez que aceptéis al rey y a la reina de España como legisladores del universo ¡Y si no queremos! Capitán Si no Os haremos esclavos Y dispondremos de vosotros a voluntad Nos apropiaremos de vuestras posesiones Y os causaremos tanto dolor Como podamos ¿Qué queréis de nosotros? ¿Impuestos? Todo indio mayor de 14 años tendrá que llenar un cascadero Tuco y no ganchis Chunkatabayos, guatamanta, pataman Juntachinanchis, tían ¿Qué ha dicho? ¿Con qué? Con oro Toma No es muy grande Manajatuincho Capitán La gente es ignorancia ¿Qué creen que las culturas, verdad? Tienen la verdad, ¿no? Esto es lo que os ocurrirá si desafiáis a los cristianos Buenas noches ¿Qué dicen? Os desprecio, desprecio a vuestro Dios, desprecio vuestra codicia. ¿Qué quieren decir? Que Dios nos perdona. ¡Chantan y servidice! ¡Alguien, Aqüez! ¡Aqüez! 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 ¿Qué están diciendo, padre? Su nombre, que gracias a vos nunca, será olvidado. Los mayas nunca saben la verdad. Los mayas nunca saben la verdad. Amigos de Proyecto Bactún, pues como ya vieron, la intención de esto era desde luego no denostar a ninguna religión, pero sí es importante quizás captar el momento en el que el pensamiento cristiano, pues desde luego se opone a lo que es la cultura maya. El señor lo dijo expresamente, en realidad la idea de este trabajo pues es observar lo que hemos dicho en otras ocasiones, recordar que lo que pasó aquí hace 500 años, a raíz de la llegada de los españoles y a raíz de lo que conocimos como la evangelización, pues fue esto, la idea de haber cambiado lo que era la religión de la cultura maya, pues por la nueva religión que llegó junto con los españoles. Y bueno, aquí vemos quizás una muestra de estos rasgos culturales, de ese sincretismo que se generó con la llegada de los españoles. Ahora bien, ya escuchamos al señor predicador que está aquí a mis espaldas y hay una persona que viene con él que me gustaría entrevistarlo, porque él también quiere dar su punto de vista para este video y pues desde luego que la cámara de Proyecto Bactún, pues se abre para todas las personas que quieran expresar su punto de vista. Ustedes son de la iglesia... Somos de iglesias diferentes. De diferentes iglesias. ¿Usted de qué iglesia representa? Representa la iglesia evangélica cristiana. ¿Evangélica cristiana y el señor? También, pero es otra iglesia. De otra iglesia. Están en las asambleas de Dios. Bien, ahora, el punto comentábamos y fue lo que nos llamó la atención. Nosotros somos un proyecto de difusión de la cultura maya y veíamos que el señor denostaba la cultura maya, decía que no podemos creer en las culturas. Me gustaría tomar su punto de vista, quizás una versión diferente, quizás un punto de vista más objetivo, no lo sé. Claro, sí. Mire, en realidad él no denosta a ninguna cultura, pero sí pone ejemplos, porque le decía yo que la cultura maya ya pasó, pasa de historia, ¿no? Estamos en los tiempos modernos, en 2019. Pero una pregunta, hoy en día en todos los poblados de la zona de Yucatán, Campeche, Jitarró, Tabasco y Chiapas, hay mayas. Sí, todavía. ¿Cómo podríamos decir que ya pasó? Es más, aquí alrededor nuestro hay muchos mayas. Sí, hay muchos mayas, pero nosotros predicamos el Evangelio de Jesucristo. Jesucristo vino hace dos mil años, pero su esencia fundamental de Dios es desde el principio de la humanidad. Entonces, cuando los pueblos hacen muchas culturas, se aferran a sus culturas, a sus costumbres, a sus leyes, a sus acciones, y eso les provoca su perdición eterna. Hay perdición eterna. Entonces, nosotros lo que tratamos de hacer es abrirle los ojos a la gente para que vean al verdadero Dios que los fabricó, que los hizo. Pero una pregunta, este señor, ¿usted es pastor? No, no sé. Usted solo pertenece a evangelistas. Evangelista, muy bien. Pero de alguna manera, ¿no sería también ustedes que están culturizando y es otra cultura? No, es otra cultura. O sea, hoy se predica el Evangelio en todo el mundo. En todo el mundo. Pero no es una cultura eso. No es una cultura, es la verdad. Es la verdad. Sí, la Biblia es la verdad que existe en esta tierra. Desde, desde, o sea, hoy tenemos Biblias todos en sus casas, pero la gente no lo lee. Pero esas, esas cosas que están en la Biblia, todo lo que está en la Biblia, son las verdades profundas que Dios ha dejado en esta tierra. No hay ningún otro libro en toda la tierra y no habrá hasta que se acabe el mundo, donde Dios ha plasmado ahí sus testimonios, primeramente con su pueblo, Israel, y después con todo el mundo y todas las acciones que Dios ha hecho. Ahora, el señor decía que las culturas se equivocan. ¿A qué se refería él? Bueno, las personas que no han entendido de la Biblia, que no leen la Biblia, que no tienen una Biblia, o no la quieren estudiar. En todo el mundo hay culturas. Cada cultura del mundo es, este... Cada cultura del mundo se forma, pero a través de sus costumbres y de sus maneras y sus formas de pensar. Pero Dios no es una manera específica de pensar para cada grupo de gentes o para cada lugar específico. Dios es mucho más que eso. Dios es el creador del universo, el creador de la tierra, el creador de todos los seres humanos. Una pregunta, ¿en su iglesia hay gente maya, personas de comunidades de la zona maya? Probablemente sí. En realidad yo no los conozco a todos. Normalmente en las iglesias no nos conocemos así. Entre todos. Entre todos. Más o menos, ¿tendrá usted alguna cifra de cuántos integrantes hay en su iglesia? ¿Cuántas personas profesan su fe? Bueno, ahorita en la iglesia donde yo me estoy congregando somos como 80, 100. 100, 100. Pero eso aquí en la ciudad de Mérida. Sí, en la ciudad de Mérida. Acá en la calle 64. Muy bien. Bueno, ¿tiene usted algo que decir en el sentido de pensar que en todo caso los mayas quizás también tendrían la opción de acercarse a esta religión y no tanto pensar que están equivocados? Yo les recomendaría a todos los mayas que existan todavía, que en realidad no es acercarse a otra religión, es buscar la verdad de su existencia. Pero una pregunta, decir los mayas que existan todavía no sería como pensar también si viniera un extranjero decir, bueno, vamos a ver, vamos a tratar de platicar con los mexicanos que existan todavía pensando que en el pasado también los españoles pues vinieron y hicieron aquí una masacre. Es decir, ¿no sería equitativo pensar que tampoco ya no hay mexicanos, así como pensar que no hay mayas? No, 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 si no estamos diciendo que no haya. Lo que pasa es que los mayas que ahora son, viven aquí, viven en este mundo, internetizado, ya muy moderno, entonces, pero siguen queriendo dejar sus costumbres. Ahora no estamos demostrando si hay centros culturales ahí, porque hoy se impulsa mucho la cultura maya. ¿Usted qué piensa de que el 12 de julio del año de 1562, Diego de Landa, un fraile católico, quemó, según dicen las crónicas, a 10 mil indígenas mayas en la plaza, en frente del atrio ahí en Maní, en el poblado de Maní? Todo por la religión. ¿Qué piensa de esto? Y que encima pues acabó con todo el conocimiento maya, incinerándolo en esa hoguera. Sí lo creo, no lo he estudiado muy bien, pero sí lo creo. ¿Usted cree que es válido por una religión acabar con una cultura? No, 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 es que cuando llegaron los españoles, para empezar, ellos vinieron a traer su cultura y a destrozar lo que había. No estamos de acuerdo, tampoco Dios les ha dado autoridad. Pero digamos que la idea del cristianismo no llegó junto con ellos y que al final es lo que ustedes predican. No, nosotros venimos de otra línea que no es la católica, no es diferente, es la línea cristiana. Pero es el mismo Dios, es Jesús, es Dios. Es un solo Dios verdadero, sí, pero cuando la gente se confunde, eso sí es religión, toma religión. En la católica hay mucha religión y la gente se confunde de buscar al verdadero Dios contra una religión que después pueden hacer un desastre. En el nombre de Dios es posible acabar con un sistema de creencias, ¿es válido? No, bueno, aquí hay que entender una cosa. ¿Con tradiciones? Sí, hay que entender una cosa. Cuando Dios está de por medio y Él es el creador de todas las criaturas, entonces Él mismo muchas veces, si vilemos en la Biblia, en la palabra de Dios, Dios destruyó muchos pueblos que eran muy incrédulos, porque la palabra de Dios dice que esos pueblos no solo eran incrédulos en sí, o sea, no tenían conciencia, sino que ellos mismos lo que hacían en su falta de conciencia eran muchas cosas muy horribles que son pecado. Había pueblos en aquel tiempo donde la gente hacía pedacitos a las personas y se las comía. Hay otros que hacían relaciones sexuales con niños, con el adulterio total. ¿Esas situaciones se siguen haciendo hoy en día? Sí, sí. ¿Por la sociedad moderna? Sí, precisamente es lo que nosotros queremos abrir. Como usted dice, el Vaticano, bueno, ha sido muchas veces expuesto a los casos de sacerdotes pederastas. Aquí mismo en Yucatán ha habido casos. Y existe en todas partes, porque es el pecado que Dios aborrece. Entonces, ¿algún mensaje que usted quiera darle a los mayas? Sí, cómo no, claro que sí. Mire, si se aferran a su cultura y con eso eliminan la ciencia que hay ahora, que está abierta para todos de parte de Dios, para su propia salvación, pues se van a perder. Perder quiere decir que sus almas, cuando muera la gente, no va a poder tener cielo eterno, aunque piensen que sí en sus propias tradiciones, en sus propias maneras de pensar. Entonces, necesitan abrir su mente, su corazón y buscar la verdad. Y la verdad está puesta allí. Nosotros sabemos que la Biblia es la pura verdad. ¿Por qué? Porque Dios son los testimonios que ha dado tanto, ha hablado a la gente desde aquellos tiempos. Dios le habla a las personas. Y ha dejado la Biblia como una cuestión de que ahí está la verdad de Dios para todo el mundo. Entonces, si el mundo no quiere aceptar eso, o cierto grupo de personas se aferran a sus tradiciones y con eso eliminan la verdad que Dios les quiere mostrar, pues no van a tener la verdad para poderse salvar. Pues bueno, pues le agradezco mucho el hecho de que platiquen para la cámara de Bactum. Y amigos de Proyecto Bactum, bueno, pues ya escucharon el punto de vista. Ya saben, nosotros somos un proyecto de investigación, difusión, de divulgación de los diferentes aspectos de la cultura maya. Y esto que nosotros hemos visto hoy aquí, pues sí que teníamos que mostrárselos porque al final me parece que es importante observar las diferentes formas de pensar de las diferentes religiones en cuanto a los aspectos culturales que hoy existen a lo largo de la península de Yucatán y desde luego en todo el área mesoamericana, porque hay que recordar que la cultura maya no solamente vive en los estados mexicanos. Y entonces ahí es en donde tenemos nosotros que observar qué es lo que las religiones piensan acerca de las diferentes expresiones culturales que los mayas han desarrollado por más de 3.500 años en esta zona, mucho antes de que llegara el cristianismo aquí. Amigos de Proyecto Bactum, gracias. Amigos de Proyecto Bactum, gracias. Pues bueno, ustedes tomen su decisión, al final cada quien es libre de expresar la religión y las creencias que uno quiera y que uno sienta, pero lo importante desde luego es nunca abandonar la idea de que conocer la cultura, la cultura maya y cualquier cultura es importante. Conocer el pasado siempre nos da las bases para entender nuestro presente y tener un mejor futuro. Así que amigos de Proyecto Bactum, pues en estas estamos. Hasta la próxima. Si se aferran a su cultura y con eso eliminan la ciencia que hay ahora, que está abierta para todos de parte de Dios, para su propia salvación, pues se van a perder. Los mayas nunca saben la verdad. Los mayas nunca saben la verdad. En 1492, los nativos descubrieron que eran indios, descubrieron que vivían en América, descubrieron que estaban desnudos, descubrieron que existía el pecado, descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo y a un dios de otro cielo. Y que ese dios había inventado la culpa y el vestido y que había mandado que fuera quemado vivo a todo aquel que adora el sol, a quien venera la luna, a la tierra tan preciosa y a la lluvia que la moja. El descubrimiento de esta tierra llegará, el día que el egoísmo ya no tenga lugar. El descubrimiento de la tierra llegará, el día que abramos los ojos y vivamos en paz. El renacimiento del planeta llegará, el día que abracemos. A todo aquel que adora el sol, a quien venera la luna, a la tierra tan preciosa y a la lluvia que la moja. ¡Suscríbete al canal!